¡Suscríbete! Hemos podido precisar que se trata de un asalto armado a un céntrico departamento ubicado a pocas cuadras del barrio de Gómez. ¿Pasa algo ahí? ¡Vemos que hay gente adentro! ¡Aló! ¡Párate! ¡Párate! ¡Atención! ¡Atención! ¡Se sabe el comandante Silva y estoy a cargo de esta operación! ¡Nunca es demasiado tarde para arrepentirse del mal camino! ¡Yo te dije que había que parar este asalto antes de que se convirtiera en un hecho de televisión! ¡No! 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 Gracias por ver el video.